Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 13. 14, perdón, que me he equivocado. Bueno, vamos a seguir como nos quedamos el otro día. 3-1 ganaba yo con el Barça. Y bueno, vamos a ver la segunda parte. Atención que va a comenzar la segunda mitad. Me gustaría haber estado dentro de los vestuarios para oír a los entrenadores. No le he tocado, solo le he partido un tendón. Vamos a meterles un palizón a este par de cenutrios. ¡Nutrios! ¡No haced falta! Les dais no marcas. Tío, ¿qué les dais? ¡Cuasi marcas! ¡Cuasi marcas! ¿Qué es la boca? Bueno, estamos haciendo un poco el tonto para haceros reír. Y cuasi marcas, ¿qué? ¡Cuasi, pero no! ¡No le he tocado, no le he tocado! No, nada más la pelota de una piel, no lo entiendo. Me van a sacar roja, pero bueno. Sí. Me sacan roja al jefesito. Ahí está el pistolero, no hay miedo. Perdón, estoy bajando. Es que lo odio. ¡Mira, mira! La barrera de traición a tiras. Perdón, perdón. Es que me he dejado llevar. Me he dejado llevar y es que estoy... Acabo de beber agua y es que estoy pedo. Acabo de beber un poco de agua y estoy pedo. Pobre pedo. Vaya, marcar. Se la paró a Diego López. ¡Mira qué volteretas! ¡Qué golazo! Pues sí, Antonio, ha marcado un golazo, tío. Ha marcado un golazo de Bessie. ¡Qué golazo! Bueno, estamos aquí haciendo unas imitaciones. Ha remotado y lo ha marcado. Y bueno, estamos aquí mi amigo y yo haciendo unas imitaciones. Imitación barata. Estas imitaciones son peores que la de los chinos, pero bueno. ¿Cómo lo hago en los chinos? ¡Uf! Lo que ha fallado. La falla de tan cerca. ¿Qué pringao? Bueno, claro que es pringao. ¿No ves que es merengue? Está pringao de merengue. El pobre. Bueno, hago chistes baratos. Con palabras así que se me ocurren. Somos aquí los dos de Barça. Barcelona. ¡Pizca Barcelona! Bueno, pizca Barcelona. No, pizca el Barça. Porque Barcelona está un poco perdido. ¡Pasa el balón al portero! Bueno, estamos hablando algunas palabras en valenciano, pero somos valencianos, no somos de Cataluña. Solo que somos de Barça, pero no somos de Cataluña, somos valencianos. Bueno, es otro acento y todo. Bueno, vaya golazo. Acabamos de marcar. Ha sido vencido. Segunda vez consecutiva. Va a marcar, ¿eh? Va a marcar, ¿eh? Vamos, dos, cuatro. Vaya mierda, partido. Vaya... De partido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado ahí. A ver el elemento este que hace. Messi va... Messi... Se la quita. ¡Casi marca! Se ha tirado a la piscina, eso sí que lo he escuchado. Quería nadar unos cuantos largos. Bueno, estamos... Messi... 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 Estamos aquí haciendo unas cuantas imitaciones. Y bueno... Aquí estamos haciendo unas cuantas imitaciones. Esta imitación es de un amigo nuestro. Que había así. Que había así, ¿eh? Y bueno, vamos a ir a ver, ¿eh? Bien. ¿Vaya, amigo? Vale. ¿Qué? ¡Es un prr! Bueno, nos estamos dejando llevar. No estamos jugando, en serio. Ha metido un golazo. Seguro que ha sido cuatro flexiones. Que ha debilucho, hace cuatro flexiones. Dijeron por la tele una vez. Que al día hacía unas tres mil flexiones. ¿Ronaldo? Sí. Dijo en voz alta. Que no se ha rendido en ningún momento. Lo has conseguido intentando hasta que al final... No, que lo digas en voz alta. Así, en voz alta. Bueno, le estaba diciendo que diga una cosa en voz alta. Un comentario de la tele sobre Cristiano Ronaldo. ¿Qué hace al día y diariamente tres mil flexiones? No sé si eran esas o un poco más. Tres mil y pico. Bueno, no le estamos sacando el dedo ni nada. Le ha faltado un pedo de Maldini. Estaban dejando empatar el encuentro y de paso conseguí un cartel. Si hubiese entrado, hubieran empatado. Empatado, dice. Ya habrían empatado. Empatado. Bueno, Carnistoltis, de verdad. Es un showman de aquí, de Valencia, que se llama Carnistoltis, de verdad. Y se ponen ahí a bailar. Y cantan estilo pitufo. Vamos a coger dinero. ¿Veis si va a tirar de una falda? Bueno, ya hemos vuelto a la vida real. Estábamos en el planeta Pinipones Ideal. Y bueno... En nuestros últimos vídeos estamos haciendo cosas de gracia también. Y bueno, próximamente haremos un vídeo que se llama Rompiendo el hielo... ¡Ay, que me hielo en culo! Y bueno, es un corto. Podría ser... Dura unos 32 segundos. Y se llama... Rompiendo el hielo... ¡Ay, que me hielo en culo! Bueno, de momento vamos guañando... Vamos guañando... Han tirado a Messi al suelo... ¡Vaya re divertido! Eso es lo que dirían los del Madrid. Con todo el respeto lo he dicho. No quiero ofender a ningún madrileño, ni a ningún mexicano, ni a ninguna que había así. Pero bueno, lo he hecho con todo el respeto al mundo. Mi mar... Sulta... La saca... Bueno, vamos a ganar... Tres, cuatro... Pero no... Creo que no sabemos. Seguro, se acaba de quedar solo. Y nos ha malgado. Eso por hablar. Ya sabéis la lección de hoy. Bueno, vamos a hablar ahora, tipo profesores. Bueno, chicos, ya sabéis la lección de hoy. Nunca hay que hablar antes de tiempo. Los profesores, los porteros del FIFA, cuando le tiran el balón por encima, no sé por qué se nos saltan ni nada. En la vida real, sí. Chutemos, flojo. Bueno, chutamos muy flojo. Bueno, próximamente haremos un vídeo de Grand Theft Auto 4. Y de la WWE 2014. Y bueno, hemos quedado 4-4, empate. Y bueno, esto es todo por hoy. Y bueno, hasta mañana o hasta... Bueno, hasta el miércoles, porque mañana no haré nada. Que tengo karate y el jueves tampoco, así que... ¡Hasta el miércoles! ¡Adiós!